Pedro, Pedro, Pedro 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 Pedro, Pedro A mis adorados padres, mis héroes, que siempre me han acompañado, pues mientras yo estaba en Marte, ellos estaban en la luna tratando de entenderme. Han estado presentes en las buenas y en las malas, apoyándome en los momentos de alegría y tristeza, y me han apoyado a conseguir mis objetivos en todos los ámbitos, los amo. Agradecimientos. Quiero agradecer al doctor Edgar Berford y a la doctora Zahil Fasarache, que me ayudaron en los momentos más difíciles en Venezuela. Al doctor Cristian Muñoz Farías, quien me ha apoyado y alentado en Colombia. A mis hermanas, Lorena y Vanessa, quienes han aprendido a conocerme todos estos años, y adicionalmente me colaboraron en la escogencia del nombre del libro y diseño de la portada respectivamente. A mi primo Juan Carlos Salgado Jaramillo, quien me alentó y ayudó a editar este libro. A los familiares y amigos, que sabiendo no sobre mi condición Asperger, siempre me han aceptado incondicionalmente tal como soy, con mis peculiaridades, y han sido parte de esta historia. Y que sin saberlo, aceptan la diversidad y la diferencia, dando ejemplo a otras personas en la sociedad. Mi nombre es Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, y quiero agradecerles a todos su presencia. Igualmente, quiero agradecer a los que están viendo la transmisión en vivo de Facebook y de Instagram de la comunidad Asperger para Asperger, uniéndose a esta transmisión en vivo. Aprovecho para invitarlos para que compartan esta transmisión con sus contactos. Hoy nos une el lanzamiento de mi libro, Viajando 40 años por Marte, lo que he aprendido como Asperger, el cual he querido hacerlo tres días antes del Día Internacional del Síndrome de Asperger, para colaborar con la sensibilización de esta condición. El libro es una herramienta para padres, educadores, amigos de personas Asperger, y para la sociedad en general. La dinámica que llevaré a cabo en la presentación va a ser muy sencilla. La idea es que escuchen unas páginas del libro, incluido el primer capítulo, como un abreboca de lo que podrán conseguir. Primero, escucharán al doctor Cristian Muñoz Faría, quien no pudo venir, pero me grabó una hoy para ustedes. Luego, como estamos en la cuarta revolución industrial, quiero ponerles una introducción con un sintetizador de voz. Finalmente, les leeré el primer capítulo del libro. Un momentito, que estamos con un problema técnico. Esa es la ciencia. Está en la siguiente. La introducción del doctor Cristian Muñoz. Este libro relata y identifica de manera extraordinaria la vida de millones de jóvenes con síndrome de Asperger, desde la perspectiva de quien lo vive y no desde la distancia que suele tener la sociedad, con aquellos individuos que, por ser diferentes, terminan siendo etiquetados y quedándose sin espacios, oportunidades y escenarios para poder desarrollarse la paz de los que erróneamente presumimos ser normales. Cuando estés leyendo este libro y lo tengas en tus manos, tienes que pensar desde el primer momento que su esfuerzo por ser letra y ser historia nace de una mirada que puede ser coincidente con la de muchos padres, familiares y amigos que han tenido que ver cómo sus hijos, con la misma condición, han tenido de acuerdos diferentes y que se han tenido que reinventar dentro de las limitaciones de un sistema de salud poco empático, distante y en ocasiones hostil. Solo los padres y familiares valientes logran con su tenacidad y ese profundo vínculo y afecto con sus hijos, favorecer y facilitar que se cambien paradigmas y se generen opciones y oportunidades en el desarrollo y crecimiento emocional y afectivo de personas con trastornos del espectro autista. Esta historia reúne con gran ilocuencia la vida de un ser humano que crece sin entender el porqué de muchos de sus comportamientos, reacciones y dificultades en su proceso de desarrollo y crecimiento. Nos muestra que para entender las emociones suyas y las de los demás, tiene que trasegar por situaciones desafortunadas y la lectura de un entorno también carente del entendimiento necesario para ser inclusivo, continente y comprensivo. Lo más importante aún es que nos permite ver el corte longitudinal de 40 años en la vida de un individuo con unas circunstancias que los libros de medicina no nos pueden contar y que muchas madres de hijos con la misma realidad podrán procesar de manera positiva y así cambiar las expectativas y aromias que les hacen creer que sus hijos no pueden pensar en autonomía, independencia, construcción de sueños, emprendimientos y en hacer empresa. Así que, estimados lectores, no se equivocaron cuando le dieron la oportunidad de entrar a este libro a sus hogares. No es necesario tener un hijo o un familiar con síndrome de Asperger para leerlo y apreciarlo. El libro es la reivindicación de millones de jóvenes que en este planeta sufren por ser diferentes, por tener características que los distancian de las estadísticas de lo que se supone que es el llamado normal, de que es posible un proyecto de vida y ser inspirador para otras personas que hasta ahora están caminando los primeros pasos de un diagnóstico y que cuando se tienen sueños no importan las apreciaciones de la ciencia, sino las palabras cargadas de afecto, ternura y amor de unos buenos padres que desean lo mejor para sus hijos y que dan todo por brindarles oportunidades cuando los caminos se estrechan, se angostan y se acortan. Me siento muy orgulloso, honrado y con un ánimo exultante por promulgar este libro y de la oportunidad que me ha brindado de ser tu médico. Cristian Muñoz Farías, médico psiquiatra de niños y adolescentes. Bueno, muchas gracias doctor Cristian, estoy muy agradecido con usted, su tiempo por prorogar este libro. Pueden conseguir el material educativo del doctor Muñoz, doctor Cristian Muñoz Farías en su canal de YouTube, el cual tiene mucho material interesante para la familia en su canal de YouTube y su página de Facebook. Ahora, como estamos en la cuarta revolución industrial en la que se están sintetizando procesos, quiero colocar por medio de la tableta la introducción del libro. Quiero hacer una observación, si se han dado cuenta aquí, todo lo estoy manejando con la tableta y con elementos electrónicos. Voy a hacer un momento... Producción, ante todo, quiero felicitarte por realizar la compra del libro e interesarte por la temática del Asperger. Aunque el Asperger se encuentra dentro del llamado TEA, trastornos del espectro autista, se sigue utilizando el término para diagnosticar e informar a los padres con jóvenes con la condición, en la que sus rasgos o características están muy bien delineados. Según la Organización Mundial de la Salud, año 2019, se calcula que una de cada 160 personas se encuentra dentro del espectro autista, lo que es una cifra muy elevada, y es probable que conozcas alguna persona con autismo. Este texto no pretende ser un tratado científico, simplemente son las vivencias que como Asperger me han tocado y como he logrado recuperarme ante los obstáculos que se me han presentado. Puede ser que usted, querido lector, se sienta identificado teniendo la condición o estando dentro del espectro, por ser padre o familiar de una persona Asperger o educador de uno. Si eres amigo o conoces a alguien con Asperger, la lectura te ayudará a entenderlo mejor. Es importante que el lector sepa que lo que escribo es lo que soy y que ser Asperger no es ni bueno ni malo, todo depende de cómo lo mires y lo asumas. Se pretende durante todos los capítulos dar una visión optimista, sin dejar de reconocer que existen asuntos complicados dentro de la temática del autismo y situaciones en las que con cada individuo se debe trabajar, y que tanto padres, familiares y educadores deben atender. Como lo reseño en uno de los capítulos, la visión diferente del mundo, a veces, nos hace pasar por seres extraños que no encajamos en la Tierra, de ahí el título del libro, Viajando 40 años por Malte, aunque esta visión también nos otorga beneficios que podemos aprovechar. Algunas de las vivencias que están escritas fueron mencionadas tangencialmente en el blog sobre autismo, Asperger para Asperger, siendo ampliada en este libro, aunque el blog es solo una de bocas de mis vivencias. Cada capítulo es una historia que va contando mi vida de forma cronológica. Todas las vivencias y la introspección realizada muestran cómo fui enfrentando cada dificultad. El futuro de las personas Asperger, dentro del espectro, es consecuencia del trabajo para superarse, alcanzar los objetivos personales y lograr ser autónomos e independientes, así como la inclusión y aceptación por parte de sus familiares, profesores, amigos y sociedad en general. Espero que, con su lectura, se contribuya a este fin. Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez Bueno, muchas gracias. Como han aparecido. Ahora, le tocó a mi... Ahora es el primer capítulo. Y bueno, me pueden hacer unas preguntas al final. Y vemos la de la transmisión, a ver, entonces... Capítulo 1. El día 0. Aceptando mi realidad. El calor en la pequeña habitación de una ciudad cercana a Caracas era insoportable, y mi cuerpo lo sentía intensamente. Este detalle, que en cualquier otra circunstancia pudiera haber pasado desapercibido, intensificó mis sentimientos. Las gotas de sudor rodaban por mi rostro y se confundían, literalmente, con mis lágrimas. En pocas palabras, estaba desconcertado y quería encontrar explicaciones a lo que estaba sucediendo. Y por más que intentaba, no encontraba las respuestas adecuadas. Por momentos sentí que yo era el culpable, pero de igual manera pensaba que la responsabilidad podría también retraer. Gracias. Gracias. ¿Se escucha muy bajito? Un poquito la altura. ¿Ok? En pocas palabras, estaba desconcertado y quería encontrar explicaciones a lo que estaba sucediendo y por más que intentaba, no encontraba las respuestas adecuadas. Por momentos sentí que yo era el culpable, pero de igual manera pensaba que la responsabilidad también podría recaer en los médicos e incluso en los familiares quienes quizás pecaron al no darme la información, no darme la orientación adecuada y en el momento oportuno, lo que confieso, me llevó a tomar decisiones desacertadas. En todo caso, ese día, sentado en un viejo sillón y con mi mirada perdida, tenía que aceptar que ya era un adulto al que ocho años atrás le habían diagnosticado el síndrome de Asperger. Cuando encontré un poco de calma, regresé al momento en que se me comunicó dicha condición. En ese entonces, para mí, era desconocido. Obviamente, mi reacción fue escudriñar en textos ya escritos para entender de qué se trataba y la mayoría de ellos se hablaba de un autismo leve. La primera reacción, y es algo lógico dentro de los seres humanos, fue negar la situación, pero de lo que sí tenía certeza era de que yo no era ningún descapacitado. Y tenía razones de peso para soportar mi tesis, pues siempre me había desempeñado muy bien en mis estudios y a pesar de que sufría acoso escolar, tuve la capacidad para superarlo. Además, tenía una buena condición física y practicaba con disciplina algunos deportes como el tenis, kart y la natación, que se convirtieron en mis mejores aliados en los momentos más difíciles. Comencé a estudiar ingeniería industrial, pues me identificaba mucho con los métodos y procesos. Puedo decir con tranquilidad que las cosas estaban resultando muy bien en mi vida, pues los logros académicos eran satisfactorios y las relaciones con mis compañeros eran normales. Y a pesar de que adelantaba mi estudio en un país diferente al que nací y crecí, debía un traslado laboral de mi padre. No es fácil, y más de esa edad, tener que dejar el perruño, aunque el hecho de viajar a un país en el que había nacido mi progenitor y abuelos en el que existían raíces, hizo que el cambio no fuera tan complicado. Así las cosas, con la obligación de dejar a los amigos de infancia y tener que despedirse con nostalgia de los lugares conocidos, buena parte de mi familia se radicó en Colombia, un país que quiero y en el que me siento con mi casa. Como es lógico, hice un nuevo grupo de amigos y el hecho de que todo parecía estar bien encaminado en materia académica y personal era reconfortante para mí. Sin embargo, el destino jugó nuevamente en mi contra y después de tres años, mi padre recibió la noticia de que tenía que regresar nuevamente al país de origen, Venezuela, situación que cambió nuevamente la cosa. No obstante, mi idea de ser ingeniero y estudiante se mantenía firme, pero no logré adaptarme a las nuevas circunstancias. Probé en tres universidades y los resultados académicos no eran los mejores. Incluso lo volví a hacer en la institución en la que inicié mi carrera, pero me costó adaptarme y tengo que reconocer que experimenté problemas académicos y me costaba mucho integrarme socialmente. Era evidente que algo me estaba molestando y fue en ese día de crisis en el que surgieron muchos interrogantes sobre mi situación. Además, estaba teniendo un proceso de cierre donde no quería hablar con nadie. Fue un momento crucial en el que me dije a mí mismo, de esta situación tiene que salir una oportunidad. Un médico me aconsejó, tienes que abrirme. Hoy pienso que lo más importante en ese momento fue aceptarlo en realidad, no sentir pena de ella y como se dice popularmente, ponerle el pecho a la brisa. En otras palabras, estaba en la olla y era inminente hacer un cambio radical. Era claro que necesitaba ayuda profesional, además de aceptar todo el apoyo y ayuda de mis seres queridos, pues honestamente necesitaba dejarme guiar y que me mostraran un alojo en el camino que en ese entonces estaba muy nublado. Así las cosas, el cambio en mi vida se pudo... El cambio en mi vida, y puedo decir que a partir de ese momento comencé a ver que en Ferger de forma optimista. Y sin ser pretencioso, tengo que decir que el cambio no fue lento, por el contrario, fue edificante y rápido. Así las cosas, las nubes locuras comenzaron a desaparecer y comencé a trabajar en una compañía en la que valoraban y retribuían mi desempeño. Paralelamente, seguí mis estudios y me gradué técnico superior universitario en informática, equivalente a tecnólogo en informática, una carrera que se relacionaba con mi pasión, los computadores y el internet. Además, logré progresos en mis relaciones, personales, y de igual manera construir las bases importantes, unas bases importantes, para reconstruir mis relaciones familiares. Y de esta forma, emprender mi negocio independiente. En resumen, entré en la armonía conmigo y comencé a descubrir una nueva persona, una con muchos sueños por cumplir. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Bueno, quiero agradecerles a todas las que presentan. Aquí hubo un pequeño incidente con el... Esta es la primera vez que hago un live inglés. Este libro es totalmente digital, el cual lo pueden usar en su tableta. No necesariamente quieren que tenga tableta Kindle. Pueden tener... Usar su tableta Kindle. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Pues, tableta Kindle. Y... Pueden... Pueden usarlo en... En... Y... Gracias por estar ahí. Entonces... Comentico... El interno está mal. Que raro. ¿Dónde? 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 Sí... No... 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 CC por Antarctica Films Argentina